José Ricardo Mendoza, Denis Alexis Alvarado, Josué Daniel Aguilar y Mauro Ayala Cruz fueron detenidos por las autoridades acusados de estafar a una persona con 6 mil 530 dólares. De acuerdo con las investigaciones, los imputados se contactaron con la víctima para alquilar una habitación, por lo que solicitaron sus datos financieros para realizar el depósito del dinero. Sin embargo, utilizaron esta información para sustraer el dinero de la cuenta.